Serviciudad ESP, la empresa de los dos quebradenses bajo el liderazgo del señor gerente Fernando José da Pena Montenegro, el hombre del agua en la región, ha alcanzado grandes logros a lo largo de su gestión. Al 2022, Serviciudad no tiene deuda pública garantizando el desarrollo de futuros proyectos de acueducto y alcantarillado. Serviciudad ESP es y seguirá siendo la empresa de los dos quebradenses.